Por $200 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? ¿200? Sí. ¿No? ¿Vale más? Claro. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Por $500 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? Híjole, sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Pero qué crees que no traigo? ¿No traes? No traes. Por $1,000 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? Son $1,000 pesos, ¿segura? No. Por $1,500 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? No. ¿No? ¿Segura? Son $1,500. Por $2,000 pesos, ¿alguien me vendería su ropa interior? Yo. ¿Sí? ¿No? ¿Dos mil pesos, eh? ¿No? No, no, amigo. ¿Por $2,500, ¿me venderías tu ropa interior? No. ¿No? ¿Segura? ¿Por qué cuesta más? Sí. ¿Por $3,000 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? No. ¿No? ¿Por qué? No, esto cuesta más. ¿Cuesta más? ¿Sí? ¿Como cuánto? ¿Como cuánto? No, tú sube. ¿Más? No, es que esta es la propuesta. Esta es la propuesta, esta es la propuesta. ¡Ahorabuena! Gracias. ¿Por $3,000 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? No. ¿No? ¿Segura? Son $3,000 pesos, ¿no? ¿Segura? ¿Por $5,000 pesos, ¿me venderías tu ropa interior? No. ¿No? ¿Segura? Son $5,000 pesos. ¿Por qué? ¿Cuesta más? Claro. ¿Sí? Disculpa, mira. ¿Por $8,000 pesos, me venderías tu ropa interior? Sí. Son $8,000 pesos. ¿Cómo ves? $8,000 pesitos. Mira, si quieres, siéntalos, tócalos, velos. O sea, guácalos si son 100% reales, no hay falsedad aquí. ¿Cómo ves? Son $8,000 bolas y nada más me das tu ropa interior y ya. Es así rapidín. ¿Cómo ves? Ay, no. Pero ¿cómo que mi ropa interior? Ajá, o sea, nada más la parte de abajo, claro. O sea, nada más la parte de abajo, me la das y ya yo te paso los $8,000 pesos y ya. ¿Cómo ves? O sea, ¿te tengo que dar mi ropa interior ahorita? Sí, 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 ahorita. Ahorita, ahorita. Son $8,000, me lo das y yo te doy los $8,000. ¿Cómo ves? Es rapidín, es rapidín. ¿Y me das los $8,000? Sí, sí. ¿Nada más por darte? Nada más por... Sí, 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 eso es el reto. Entonces, si se lo cumples, pues ya. O sea, pero voy a algún baño y ya sigo. Ah, sí, sí, o sea, obviamente, pues si quieres ir a algún baño, estaré súper para que te te puedas quitar y pues ya. Y ya yo te paso el dinero. Le estás pensando, le estás pensando, ¿eh? A ver, va. Ah, sí, vete. Al baño que está aquí. Sí, vale, si quieres, vamos. ¿Seguro? Sí, 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 solo $8,000. A ver. En serio, es como el reto. Ok, vale, adelante y pues vamos. Ok, nadie había aceptado, ¿eh? Hasta ahorita. No, güey, si no estás haciendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Épale. Ok, blanquillos, buen color, buen color. A ver, hay que hacer el intercambio. Toma, te doy los $8,000. Bien ganadotes. Épale. Y yo me llevo, épale, buen color, buen color. Sí, está bastante, está bastante bien, ¿eh? Ok, ¿cómo te sientes? ¿Costaba más o costaba menos? Pues vale el reto, vale el reto. ¿Sí? Ok, chicos, por esta vez fueron $8,000. O sea, ni siquiera llegamos al récord, pero por $8,000 se armó. Ok, vamos a ver. ¿Quién lo vende más caro todavía? ¿Quién logra repasar el récord? ¿Quién logra repasar el reto? ¿Quién logra repasar el reto? ¿Quién logra repasar el reto?